No voy a amar en la que es eso, deja de quemarme el chaleco Amarela, Amarela, Amarela Espidemi venga, hágame un favor Espidemi venga Espidemi, déjame molestarme, bailate amarela del favor Bueno desde acá, a bailártelo, ese pasito que vas a hacer Me pone la mira en el pecho, no sube esa mira en el pecho Amarela, Amarela, Amarela Me pone la mira en la ciudad de suave, no, que alto No me pone la mira en el pecho Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela Bueno, bueno, vamos a darle Se escucha eco, ya Son aquí en directo, parce, vea, el hombre sale así Hola muchachos, estamos aquí en directo Hola, hola, estro Venga, venga, usted sale así, venga, pare aquí hueón Es que mano, usted sale así hueón, agáchese, agáchese Venga aquí, agáchese aquí, ponga su cara aquí No, no, no Venga, venga, venga Eh, ve, espidemi, espidemi Ay, pero suave mal parido Ah, vos sabes, cada hombre, vení Ven, espidemi, espidemi, vení Estro no sale así en directo Cortico No Así Súbala Súbala No le puedes poner un filtro gris Dile ahí Que quedate, hijueputa Dile ahí Que le ha hecho filtros Atenuar, atenuar, una cosa atenuar así de tristeza No, acá Filtro es de efecto Clavelun, algo así oscuro Algo que haga oscuridad, enfoque Es que a él no le gusta porque dice que es muy blanco No, que coma mierda Yo soy mi calvo y hasta la chimba me veo Dale la caldita al rey todo Esto no se ve como así Como Jajaja Bueno, algo que lo haga ver negro ¿Qué me hace ver? Uy, uy, así oscuro Así, así, así Más, más, más Toda la luminosidad, así Venlo Ah Ahí Ahí La gama, uy, así Así Y Vanessa ya trazoando. Gracias.